Apoyar al sector agropecuario por la intención del presidente López Náñez. ¿Cuál es el apoyo que ustedes estarían aprobando? Nosotros financiamos al sector, nosotros damos apoyo en todos los sentidos. Nosotros contribuimos al desarrollo de cada sector, capacitando, meditando asistencia técnica y dando obviamente financiamiento. ¿Cuál es la experiencia que es esta feria? Esta ha sido la mejor feria y muestra el esfuerzo que está haciendo el presidente y el gobierno a favor del desarrollo agropecuario nacional. ¿Cuántos proyectos está aprobando el FED actualmente? Nosotros tenemos 500 proyectos viejos y más de 1000 proyectos nuevos. ¿La inversión se real es hasta el momento? Hasta el momento llevamos como 100 millones, pero pretendemos más de 1000 millones este año. ¿Y el sector que se realiza en el FED actualmente? El sector de vino caprino es el sector que más estamos apoyando. También viene tilapia, coco, chocolate, arroz, café. Todos los sectores serán apoyados. ¿Emilio, los planes y los proyectos para este año? Bueno, coco, tilapia, cacao, café son los principales proyectos, igual que ganadería de leche y de carne, que serán también apoyados por nosotros. Y estaremos anunciando próximamente las diferentes actividades que vamos a hacer. ¿Hay alguna relación a esta guerra que hay entre Ucrania y Ucrania? ¿Se ha dicho que posiblemente podría ser afectado a nivel mundial? Estamos siendo afectados y estamos muy preocupados. Estamos trabajando decididamente en garantizar estabilidad de precios. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Ustedes ven los dineros, pero nosotros por nuestro lado apoyando la producción nacional para que no haya escasez de ningún momento porque la escasez también eleva los precios. Muchas gracias. 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 Sigamos.